¡Woohoo Kids! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu ¡Woohoo! 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Lengua afuera Lengua afuera Sacude 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 la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo Bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña Como veía Que resistía Fue a buscar Otro elefante Más Dos Dos elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar Otro elefante Más Tres elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar Otro elefante Más Cuatro Cuatro elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Como veían Que resistía Fueron a buscar Otro elefante Más Cinco Cinco elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Como veían Que resistía Fueron a buscar Otro elefante Más Seis Seis elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar Otro elefante Más Ocho Ocho elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Como veían Que resistía Fueron a buscar Otro elefante Más Nueve Nueve elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Que resistía Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar Otro elefante Más Diez Diez elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veían Que ya no resistía Se cayeron todos Al saltar ¡Al agua! Debajo un botón Don, don, don Del señor Martín Tin, tin Había un ratón Don, don Muy, muy chiquitín Tin, tin Tan, tan chiquitín Tin, tin Era aquel ratón Ton, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón Ton, ton, ton Está el juguetón Ton, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó El ratón Ton, ton En un calcetín Tin, tin, tin En un calcetín Tin, tin, tin Vive aquel ratón Ton, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón Ton, ton Pin, 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 pin Pin, 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 pin Pin es un muñeco De trapo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones El sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi ping pong Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Luba Y cuando el día inicial Tomás De trapo y el día ¡Gracias! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Jucó 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 Cantaba la rana, cu-co, cu-co, debajo del agua, cu-co, cu-co, pasó un caballero, cu-co, cu-co, con capa y sombrero. Cu-co, cu-co, pasó una señora, cu-co, cu-co, con traje de cola, cu-co, cu-co, pasó un marinero, cu-co, cu-co, vendiendo romero, cu-co, cu-co, le pide un ramito, cu-co, cu-co, no le quiso dar, cu-co, cu-co, Y se echó a llorar, cu-co, cu-co, cantaba la rana, cu-co, cu-co, debajo del agua, cu-co, cu-co, pasó un caballero, cu-co, cu-co, con capa y sombrero, cu-co, cu-co, pasó una señora, cu-co, 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 con traje de cola, cu-co, 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 pasó un marinero, cu-co, cu-co, vendiendo romero, cu-co, 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 le pide un ramito, cu-co, cu-co, no le quiso dar, cu-co, 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 y se echó a llorar. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa. A mi burro, a mi burro le duele las orejas y el médico le manda que las ponga muy piezas, que las ponga muy piezas, una gorrita gruesa. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy piezas, una gorrita gruesa. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy piezas, una gorrita gruesa. A mi burro, a mi burro enfermo está. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día duermen los pollitos. Cuando se levantan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas. En el medio de la selva donde nadie llegó, hay un gran gorila grande que limpia su ropa. Con un chica-bun aquí y un chica-bun a allá. Así es como tan limpia su ropa está. Un chica-bum chica-pum-chica-va. Un chica-bum chica-pum-chica-va. Un chica-bum chica-pum-chica-va. Así es como tan limpia su ropa está. En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como te limpias su ropa esta Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré ¡Suscríbete al canal! Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Popina el hilo, popina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Popina el hilo, popina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo anular se despertó El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular se despertó 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 Si las palmas se cansaron Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Janty Danty al muro trepó Janty Danty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer Janty Danty al suelo Janty Danty al muro trepó Janty Danty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, 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 cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap Su familia lo encontró Su familia lo encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido En este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas Y acelgas Para hacer una ensalada Y que todo esto tenga Las frutas para el postre Estarán muy bien Hay tantas frutas ricas Que comprar también Manzanas, uvas Para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas Y muy coloreadas Para papas, bananas Compraré también Para mamá, limones Toclos frescos y miel Hay quesos, peras, amarillas Por aquí Y un rico helado De vainilla Para mí Muy feliz con mi papa Regreso del mercado Y una mariposita Vuela a mi lado Las nubes en el cielo Son como algodón Parecen dulces Como azúcar O bombón ¡Ay! Nos olvidamos De los arándanos ¡Ay! 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 Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero como está, mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted Mi corte, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Mi corte, mi corte me sienta bien Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Salta, salta, salta Salta, salta y alú, salta, salta Salta y alú, salta, salta Salta y alú, salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 sh Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y aluminiña Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum Pum chica pum Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Despierto en la mañana Y salto de mi cama Afuera brilla el sol Qué hermoso día es hoy Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! Primero higienizarse con agua y jabón Me lavo bien las manos y así se está mejor No hay que olvidar los dientes, cepillarlos muy bien Me espera el desayuno que me ayuda a crecer ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Aaah! Johnny Johnny Estas comiendo azúcar Estas mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny Johnny Estas comiendo azúcar ¡No, papá! Estas mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc 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 Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!